¿Alguna vez has sentido que cuanto más persigues algo, más parece huir? Esto no es sólo una pregunta, sino el reflejo de una paradoja que a menudo enfrentamos desde una edad temprana. Nos inculcan la creencia de que el éxito es directamente proporcional al esfuerzo. Estamos convencidos de que si seguimos adelante, aplicamos más esfuerzo y trabajamos más, lograremos nuestros deseos. Sin embargo, el universo a veces muestra un inusual sentido del humor. Parece que cuanto más deseos tenemos, más se alejan. Ahora bien, no estoy sugiriendo que los esfuerzos sean inútiles. Lejos de ahí. Pero, ¿ha pensado alguna vez en un enfoque alternativo? ¿Un método que no implique un esfuerzo constante y una búsqueda continua? Permítanme presentarles a Musashi Miyamoto, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos de la historia. Un espadachín legendario de la era feudal de Japón, era más que un maestro de la espada. Era un maestro de la vida. Musashi llevó una vida poco convencional caracterizada por el arte de no esforzarse. Un concepto bastante extraño en la sociedad actual impulsada por los logros. En medio de la presión social para hacer más, ser más y lograr más constantemente, Musashi nos insta a hacer una pausa, a dejar de lado la persecución interminable y adoptar un enfoque de la vida más sencillo. Musashi estaba convencido de que cuanto más te esfuerzas en una batalla, peor será el resultado. Cuanto más te esfuerces en atacar, más probabilidades tendrás de fallar y más correrás tras la victoria. Además, se escapa. Esta paradoja del esfuerzo, como la llamaremos, no sólo es aplicable al manejo de la espada, sino a la vida en su conjunto. Sugiere que el secreto del éxito puede que no consista en un esfuerzo incansable, sino en un no esfuerzo consciente. Hoy profundizamos en la sabiduría del legendario espadachín Musashi Miyamoto, quien propuso una forma diferente de alcanzar el éxito. Musashi Miyamoto, un maestro espadachín, creía en el principio de no esforzarse. Su filosofía, en marcado contraste con nuestra comprensión moderna del esfuerzo, el éxito y la cultura del ajetreo, es una lección sobre el arte de la acción sin esfuerzo. Imagina que estás parado frente a una puerta. Es una puerta que se abre, pero la empujas con todas tus fuerzas. Te estás esforzando, sí, pero ¿te está llevando al éxito? No. La puerta permanece obstinadamente cerrada. Cuanto más te esfuerzas, más inútiles se vuelven tus esfuerzos. Ahora considere esto. ¿Qué pasa si dejas de empujar y en lugar de eso tiras de la puerta? Ahí tienes. La puerta se abre con facilidad. Esta es la esencia de la filosofía de Musashi. No se trata de intentar menos, sino de intentarlo de manera diferente, en armonía con la situación, no en contra de ella. Se trata de comprender la naturaleza de la tarea en cuestión y adaptar sus acciones en consecuencia. Tomemos otro ejemplo, la elusiva búsqueda del sueño. Cuanto más intentas forzar el sueño, más parece que se te escapa. Das vueltas y vueltas contando ovejas, bebiendo leche tibia, probando todos los trucos del libro, pero duermes como un tímido ciervo espantado por el ruido de tus esfuerzos. Sólo cuando dejas de intentarlo, cuando te relajas y te dejas ir, te llega el sueño. La filosofía de Musashi no se trata de inacción. Se trata de una acción intuitiva y receptiva. Se trata de estar presente y alerta, pero al mismo tiempo relajado y flexible como un bambú al viento, doblándose pero sin romperse. En el fragor de una pelea con espadas, Musashi no se esforzaba, alcanzaba ni intentaba controlar la situación. Simplemente estaba ahí, completamente presente, listo para responder a los movimientos de su oponente. No estaba tratando de forzar la victoria. Simplemente estaba abierto a ello. Y esa es la clave. Estar abierto. No esforzarse en responder, no reaccionar para fluir con la corriente, no contra ella, para ser como el agua, como dijo una vez otro sabio. Como dijo sabiamente Musashi, cuando te llega la pelea, tienes que estar preparado para no llegar, porque cuanto más lo intentas, peor se pone. Pero cuando dejas de esforzarte tanto, se abre un mundo de posibilidades. Uno podría preguntarse, ¿cómo se aplica el no esfuerzo a nuestra vida diaria? Imagínate esto. Estás estudiando para un examen, hay presión y te esfuerzas mucho por memorizar cada pequeño detalle. Te estás esforzando, estresando y forzando a ti mismo a un estado de alta tensión. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso te prepararas? De antemano tomaste descansos regulares y confiabas en tu capacidad de aprender. Eso es no esforzarse. Se trata de hacer tu parte y luego dejarlo ir, permitiendo que el proceso natural de aprendizaje tome el control. Imagínese trabajando en un proyecto. Te estás esforzando al límite, te quedas despierto hasta tarde, te saltas comidas y te preocupas constantemente por la fecha límite. Pero, ¿qué pasaría si adoptaras un enfoque diferente, planificaras tu trabajo, lo dividieras en partes manejables y trabajaras en él con coherencia constante? Esa es la esencia del no esforzarse. No es acerca. Apresurándose hasta que estés agotado. Se trata de estar presente, ser paciente y permitir que las cosas se desarrollen a su debido tiempo. Considere las relaciones. Es posible que esté intentando forzar el funcionamiento de una relación, empujándola más allá de su curso natural o intentando cambiar a la otra persona para que se ajuste a sus expectativas. Pero, ¿qué pasaría si simplemente dejas que la relación sea aceptada por la otra persona tal como es y permites que la relación evolucione naturalmente? Esto no es esforzarse en un contexto relacional. Se trata de estar presente, ser paciente y permitir que la relación crezca orgánicamente. En todas estas situaciones, el hilo conductor es el paso del esfuerzo forzado a un enfoque más armonioso. Se trata de prepararse, estar presente y tener paciencia. Se trata del cambio de intentar a ser. Esta es la practicidad del no esforzarse. Y esto no quiere decir que debamos abandonar el esfuerzo por completo. Se trata de comprender que hay un momento para el esfuerzo y un momento para permitir que las cosas se desarrollen, de forma natural. Estemos presionando, esforzándonos y esforzándonos incesantemente. En cambio, simplemente estamos en el momento, plenamente comprometidos y presentes. Esta no es una fantasía de la nueva era, sino un concepto profundamente arraigado en las enseñanzas de Musashi y reflejado en conceptos modernos como el flujo y la atención plena. Flujo, término acuñado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, describe un estado mental de completa absorción en lo que uno hace. Es similar al enfoque de Musashi de no esforzarse, donde no estamos distraídos por la búsqueda de una meta distante, sino completamente absortos en la tarea en cuestión, lo que lleva a una mayor concentración y productividad. De manera similar, la atención plena, que ha ganado importancia en el siglo XXI, se hace eco del énfasis de Musashi en estar plenamente presente. Se trata de observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, en lugar de intentar controlarlos o cambiarlos. Cuando dejamos de lado el esfuerzo constante de nuestra mente, creamos espacio. De claridad, creatividad y paz. Ahora piensa en tu vida diaria. ¿Con qué frecuencia nos esforzamos por conseguir algo solo para descubrir que se nos escapa? Se nos enseña a esforzarnos más y a esforzarnos más. Pero la filosofía de Musashi sugiere un enfoque diferente. En lugar de luchar por la felicidad, por ejemplo, podemos experimentarla en el presente. En el simple hecho de ser no. Esforzarse no significa renunciar a metas o ambiciones. Significa involucrarnos plenamente en el momento presente, ya sea que estemos trabajando en un proyecto complejo o simplemente disfrutando de una taza de té. Se trata de encontrar satisfacción en el proceso, no solo en el resultado. En un mundo que glorifica el ajetreo y el trabajo duro, la filosofía de Musashi ofrece una perspectiva refrescante. Nos invita a frenar, a estar en el aquí y ahora. Y encontrar alegría en el viaje, no solo en el destino. Al final, la paradoja de esforzarse demasiado es que a menudo conduce a menos, no a más, a una mejor concentración, a una mayor creatividad y a una satisfacción general con la vida que no se puede encontrar en el esfuerzo incesante, sino en el arte de no esforzarse. En palabras de Musashi, no hagas nada inútil. Entonces, ¿qué podemos sacar de la filosofía de Musashi de no esforzarse? La sabiduría de Musashi, extraída de innumerables batallas, revela una poderosa paradoja. Cuanto más nos esforzamos, más nos esforzamos y más esquivas se vuelven nuestras metas. Esto no quiere decir que debamos abandonar el esfuerzo, sino más bien debemos redefinir nuestra comprensión del mismo en el frenesí de nuestras batallas diarias, ya sea en la oficina, en casa o dentro de nosotros mismos. A menudo creemos que esforzarnos, esforzarnos y lucharnos llevarán a la victoria. Pero la filosofía de Musashi sugiere un camino diferente, el camino del no esfuerzo. No esforzarse no se trata de ociosidad o apatía. Se trata de dejar de lado la tensión y el estrés innecesarios que a menudo asociamos con el esfuerzo. Se trata de estar plenamente presente en el momento, listo para responder con todas nuestras capacidades sin dejarnos nublar por la desesperación o la ansiedad. Imagínese sosteniendo una espada. Si su agarre es demasiado fuerte, sus movimientos serán rígidos y lentos. Si está demasiado floja, la espada podría resbalarse de tus manos. No esforzarse es como agarrar perfectamente la espada, firme pero relajado. Nos permite actuar con rapidez y eficacia sin tensiones innecesarias. La filosofía de Musashi de no esforzarse nos enseña que nuestras mayores victorias a menudo provienen de un lugar de calma y centrado, no de una lucha frenética. Se trata de abrazar el flujo de la vida en lugar de luchar contra él. Se trata de comprender que a veces, intentando menos, podemos lograr más. Y no se trata sólo de cómo abordamos nuestras metas, sino de cómo vivimos nuestras vidas. Cuando aceptamos el no esforzarnos, descubrimos que no sólo somos más efectivos, sino también más en paz. Estamos menos estresados, más contentos y, en última instancia, más satisfechos. Así que, al cerrar este capítulo, llevemos adelante esta invaluable lección de Musashi. Esforcémonos por aceptar el no esfuerzo en nuestras vidas. Aprendamos a estar plenamente presentes, a responder en lugar de reaccionar y a encontrar fuerza en la serenidad mientras navegamos por la vida. Recuerde, a veces cuanto más nos esforzamos, peor se pone. Deja que la pelea llegue a ti y cuando lo haga, prepárate para no llegar.